Hola queridos amigos de brinqueros, mi nombre es Gonzalo Arancilla, arroba coctel social y hoy día vamos a aprender cocteles con fuego. Vamos a hacer una variación de una cucaracha, a este le vamos a llamar el cucarachini. ¿Por qué el cucarachini? Bueno, vamos a referirnos a la cucaracha. La cucaracha es un cóctel shot, un cóctel que se sirve en estos vasos pequeños. ¿Para qué sirve? Dirán, bueno, para prender la noche. Eso es el fin de tomarse un shot. Bueno, y este shot aparte tiene un tema muy especial que se prende, se flambea. Bueno, ¿cuál va a ser la variación y por qué le llamamos la cucarachini? Porque lo vamos a hacer con licores italianos. Vamos a ocupar un fernet, vamos a ocupar un amaro y vamos a ocupar un clásico amaretto y siempre obviamente el tequila para hacer la parte del alcohol. Así que vamos a preparar estas tres variaciones de cucarachini. Lo más importante y en el primer producto que vamos a agregar es el tequila. Bueno, esto como es el primero se le agrega hasta la mitad de tequila. ¿Cierto? Con la mitad de tequila. Ahora vamos a agregar el licor. Primero, este va a ser con fernet. Le vamos a poner una cucharita para que no descienda todo y se quede arriba también. Y lo vamos a dejar a tope. ¿Ya? El segundo va a ser con un amaro italiano. Va a haber un poco de amargor en esta cucarachini que a mí me gusta mucho. A la gente que ya bebe hace tiempo siempre le gustan más los amargores. Y este va a ser un poquito. La segunda variación con amaro. Y vamos a ir a la tercera que va a ser con amaretto. ¿Cuál es la diferencia de estos tres licores? Bueno, el primero tiene hierbas como el fernet. El segundo también el amaro, pero también es dulce. Y este tercero ya es 100% dulce, hecho a base del albaricoque. ¿Ya? Ya tenemos los tres. Los tres cucarachinis listos para partir. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a hacer rienda al fuego. Si estuviéramos de noche esto sería precioso, pero le vamos a tirar fuego. Le vamos a tirar fuego. Los vamos a vestir con fuego. ¿Qué tengo acá? Tengo absenta. La absenta, al ser un licor de alta gradación alcohólica, me sirve para poder bañarlos con fuego. Y ahora vamos a prender. Yo como buen bartender Kiko voy a tener un soplete de dos quemadores como este, hermoso. A ver si se prendió. No sé si se prendió ese. No lo vamos a repasar al final. Bueno, estos queridos cocteles a las 12 am en México se toman para comenzar la fiesta, así que ¡híjole! ¡Vamos!